Gracias a Cerveza Pilsen Callao y Kims Entertainment, Pucalpa gozará con lluvia o sin lluvia, con las voces originales que conquistaron todo el Perú, Cielo Serrano, en una presentación que marcará un hito en Pucalpa, le cantará a Pucalpa totalmente gratis, por el aniversario de la radio que tú prefieres, Radio Super, vívelo con Cielo Serrano, en la loza deportiva de 9 de octubre, Siguiente toda la fuerza interpretativa, cantando y bailando, todos los éxitos, aquí no te aburrirás, aquí te divertirás, con un repertorio baneado, No pagues 5, 10 y 15, porque la entrada es totalmente gratis, Un mega sonido ultra potente, luces y seguridad toda la noche, Cielo Serrano, sábado 30 de noviembre, desde las 8 de la noche, no dejes que te lo cuenten.